Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video, continuamos con los tutoriales para navidad, en este video vamos a elaborar todo lo necesario que necesitamos para nuestro arbolito de navidad, vamos a hacer esferas, hacer dos tipos de esferas, y uno de los elementos que queremos, que son como los tipos de cerecitas, ramilletes para que sean muy bonitas, y bueno, no se diga más, y comenzamos con el video. Para la primera idea vamos a ocupar bolas de unicel, el tamaño que necesiten o el tamaño que esté su arbolito, las vamos a encajar en alambre forrado, este nos va a servir como soporte para que podamos maniobrar, ya que le vamos a aplicar resistor y brillantina, pueden aplicar un poquito de brillantina en una base, para que ahí puedan sostener su esfera, vamos a empezar a aplicar lo que es el resistor, podemos ir aplicando por ciertas áreas de la esfera, o empaparla completamente, se puede apoyar de un pincel para ir distribuyendo bien el resistor, o bien como yo lo estoy haciendo, simplemente con mi mano, voy empapando de resistor, sin que queden capas gruesas, pero que si quede completamente empapado de resistor, y le vamos echando un poquito de brillantina, le podemos echar igual, ponerlo en el plato y ir aplicando brillantina, o directo del sobrecito la podemos ir aplicando, a quienes se preocupen si no les queda uniforme la primera, le vamos echando en las partes donde haya quedado o todavía no se haya adherido la brillantina, le echamos una capita más de resistor, hasta que nos quede completamente cubierta, para esta primera esfera y esta primera idea estoy aplicando brillantina blanca, para este caso no se ve como que si llegara a quedar un área sin brillantina, sin embargo de eso vamos a hacer una con brillantina en dorado, y ahí si tenemos que tener un poquito de más cuidado de que quede completamente cubierta nuestra bola de unicel. Aquí en esta parte si no ha quedado algún área cubierta, le aplicamos un poquito más de brillantina, el resistor si fuera necesario, y así, vamos viendo hasta que quede completamente cubierta. Y ya que nos gusta como quedó, la ponemos en un soporte donde le permita secar, ya que el tipo de secado si tarda un ratito, aquí vamos a hacer otro modelo, este lo voy a hacer con brillantina en dorado, para que se pueda apreciar mejor como queda la aplicación del resistor y de la brillantina, ya que en el otro como era color blanco no se lograba apreciar bien, pero igual aquí repito el procedimiento, empapamos bien toda nuestra bola de unicel de resistor, y como es como el primer, en la primera esfera, este le pueden poner en el platito la brillantina, o la diamantina, o directamente de la bolsita, la vamos aplicando y dejamos que caiga en un recipiente para que después podamos, este, juntar y reusar lo que no se va ahí adherido a nuestra esfera. Aquí se puede apreciar mejor el color de como va quedando uniforme, y de como igual van a quedar áreas que no se cubren a la primera, pero sin problema, nada más vamos aplicando un poquito más de resistor en las partes donde no quedó completamente cubierta, la pasamos por la brillantina, y bueno, eso es todo, en realidad son muy fácil, lo que sí, vamos a esperar un ratito el tiempo de secado, yo les sugiero que la dejen aproximadamente secar una, dos horas, para que este, el siguiente paso ya nada más va a ser ponerles una decoración que les haga ver todavía más bonito de la que ya se van. Estoy aplicando un espiral con pintura textil, todos estos materiales, nuevamente, eso es lo que ya hemos trabajado, lo que hemos utilizado, y que en realidad nos sirve para hacer muchas, muchas ideas, entonces aquí vamos aplicando la pintura textil en forma de espiral, y así nos vamos a ir hasta cubrir toda nuestra esfera, y pues aquí nada más es cuestión de que tengan un poquito de pulso para que no se les vaya a ir mucho la línea y que guarden una distancia más o menos uniforme, una con otra. Y bueno, aquí ya nada más es decisión de cada quien de cómo queremos decorar nuestras esferas, en este caso, yo a mí, a la que hice con diamantina dorada, le estoy aplicando pintura textil blanca para que se resalten las líneas, sin embargo, también voy a hacer una esfera blanca, de diamantina blanca, decorada con la misma pintura textil, ya que el contraste o las diferentes texturas que tiene la esfera entre el blanco mate y el blanco brillante de la diamantina, también le genera un, genera que se vea muy muy bonita la esfera, pero igual es decisión de cada quien, hago otra después, creo que esa ya no se la muestro, pero igual la esfera con diamantina blanca y la pintura textil en dorado, en verdad que todo eso va a ser un conjunto que se vea muy bonito y muy armonioso en nuestro arbolito de navidad. Y bueno, ya que tenemos cubierta completamente nuestra esfera, la dejamos secar nuevamente aproximadamente dos horas, que es lo que yo considero que queda completamente secar la pintura textil. Y bueno, aquí estoy haciendo el otro diseño de mi esfera blanca, lo que les comentaba, la diamantina blanca con la pintura textil blanca, la verdad también que no se aprecia en cámara, pero genera un contraste de texturas muy bonitas y queda, y queda muy 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 hermosa también esta, esta esfera. Y ya para finalizar este modelo, lo único que vamos a hacer es pegarle el, el arito con lo que los vamos a colgar, en este caso yo estoy usando un trocito de, de listón, pueden ponerle hilo, listón, lo que, lo que tengan en la mano, ya nada más para, como paso final y la verdad es que el resultado queda muy bonito. Aquí es los modelos que les comentaba, que sube trabajando y que generan un contraste muy bonito ya en el árbol de navidad. Para esa segunda idea vamos a trabajar una esfera rústica que es de lo más sencillo, pero que genera el contraste que queremos contra lo que venimos trabajando de las otras esferas que son como con mucho brillo, esta es un poco, un poco, un tanto rústica, lo único que vamos a ocupar es una, son bolas de unicel, le ponemos el, el hilo con lo que vamos a sujetarlo al arbolito de navidad y lo que sigue es envolverla con un trozo de tela, esta tela se llama yute, que es como un tipo de, de tela no muy fina, pero que se, que genera ese toque rústico que es lo que buscamos con nuestro estilo de decoración navideña. Lo único que hacemos es envolver con ese trozo de tela nuestra esfera y colocarle un, un moño, en este caso yo estoy usando el listón rojo para que genere el contraste de colores y que la verdad se queda muy bonito y prácticamente es esta nuestra idea, muy fácil, sencilla y muy bonita. Para esta tercera idea también es un procedimiento muy sencillo, es usando las mismas técnicas que vimos en el video del cuadro decorativo, si no lo han visto los invito a que lo pasen a ver, es muy sencillo, es nada más pintando las bolitas de unicel con pintura roja puesta sobre alambre forrado, nada más los vamos a unir como un simple, como un ramillete y para que se vean mucho más bonitos les vamos a poner un moñito en tono rojo para que genere un contraste de color. Y bueno, así queda ya terminado nuestro ramillete. Aquí les dejo las imágenes de cómo quedaron todos los trabajos que dijimos que la verdad se ven muy bonitos, las frescas con diamantina, las de yute y los arreglitos o los ramilletes de cerecitas, espero que les gusten todos. Bueno, pues ¿qué les han parecido estas ideas? La verdad es que a mí me han encantado algunos van a venir para las fiestas. Igual, recuerden que vamos a estar deshacentando todo lo que hagamos y que tengan que llevar algún diseño bien elaborado. Vamos a estar deshaciendo las plastillas para que ustedes las descarguen si quieren hacer el mismo modelo. Si los problemas les pueden dejar. Algunas diferencias de qué es lo que podíamos trabajar, videos de algún tema relacionado o de alguna temática que se guste para alguna fiesta. Y por favor, déjenoslo saber en los comentarios y con gusto los estaríamos tomando en cuenta para nuestros próximos videos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y por favor, si te gustan este tipo de videos, por favor dale like, suscríbete para que sigamos generando contenido en nuestro canal. Muchas gracias.